En esta oportunidad vamos a hablar sobre la generación de reportes. Luego de haber ingresado la información de los comités, socios, beneficiarios, se puede proceder a generar reportes. Los reportes se graban en una carpeta con una extensión XML. Por defecto el sistema muestra la carpeta C dos puntos slash archivo guión bajo muni. Esta carpeta no es creada por el sistema. Si quieren emplearla tendrían que verificar que exista la carpeta en el sistema. En este caso ya la hemos creado. Por ejemplo, si generamos la información de reporte de municipalidad, el sistema nos indica que ya se exportó. Accede al archivo. Ha creado un archivo XML. Contiene estructura XML. Esta estructura puede ser levantada por software como Excel. Puede exportar información de cómites. De beneficiarios. Este genera archivos XML. Estos archivos son para uso interno de la municipalidad. No deben ser enviados como parte de la información entregada al MIDIS. En esta opción de reporte también se pueden generar reportes de intereses. El resumen del comité. Podemos ver un previo. Donde nos indica la información de los comités, cantidad de socios, cantidad de beneficiarios por cada periodo. Este puede ser un mecanismo para también verificar visualmente la información ingresada. También podemos ver el reporte de la municipalidad. También podemos ver el reporte de la municipalidad. Como fue ingresada. Salimos. Vamos a ver. -